Bienvenidos chicas y chicos al canal Marino Meredene Bueno, pues este vídeo vamos a hacerlo a ver si nos ayudáis, nos echáis una mano porque tenemos buenas noticias Iván, tenemos las notas de Iván y ha sido, ¿qué ha sido? Seis excelentes, tres notables y un bien ¡Yuhuu! Muy bien, enhorabuena, chocas, sí señor Bueno, pues han sido unas notas súper buenas y nada, como lo prometido en deuda, pues nada Vamos a ver si metemos otro pececito aquí en el acuario El acuario, bueno, lo veis, está bastante bien, bastante bonito, muy estable todo Ahora estoy viendo aquí caracolillos chiquitillos Por aquí otros, bueno, va muy bien Y nada, hasta aquí los ponemos aquí muy solitos Y nada, vamos a ver si metemos otro acuario Pues nada, a ver si nos echáis una mano y nos recomendáis cuál podemos meter Nosotros tenemos una pequeña lista y a ver qué os parece, a ver si nos ayudáis Bueno, el primero de la lista es un nemateriotris de cora o un dardo de fuego Bueno, este pez la verdad que nos gusta mucho Y como hemos leído que come seco, pues también nos interesaría Porque nos gustaría un pez que comiera seco Porque como si salimos fuera un fin de semana o vacaciones Un fin de semana a lo mejor no, pero una vacación a la semana o algo así Claro, que coma seco, que pueda venir alguien y echarle de comer O poner un comedor automático y que coma tranquilamente Que no sea muy complicado de mantener Vale, pues el primer candidato, el dardo de fuego A ver, el segundo es un nemateriotris herfrici Vale, que es otro tipo de dardo Y el magnífica, que también es otro Vale, tenemos tres tipos de dardos El de fuego, el magnífica y el herfrici Vale, si, los encontramos en la tienda Vale, esos son los tres tipos de dardos que tenemos ¿Qué más tenemos? Cardenal de Bangay Cardenal de Bangay No sé si es cardenal de Bangay Pues aquí a lo mejor no sé si es muy pequeña Y de 60 litros a lo mejor no sé, muy complicado Porque hemos estado leyendo y creo que tienen que estar en parejas A lo mejor meter dos cardenales aquí puede ser un poco complicado Y luego tenemos el gobio dardo aleta negra Bueno, otro gobio también Que no nada también por las partes medias Que no esté en la tierra Y bueno, también, también nos gusta No sé, bueno, uno que le gusta mucho, mucho a Iván Es el gobio mandarín El Chinchirupus espléndidos Chinchirupus espléndidos Pero este va a ser un poco complicado tenerlo Porque no sé si no lo tenemos Yo esperaría un poco más Aunque fuera un poquito más maduro Aunque tenemos bastantes come pots y eso Pero bueno, no sé Entonces, darnos vuestra opinión A ver qué opináis de esto De la lista que os hemos hecho Incluyendo el Chinchirupus O si se os ocurre alguno más Damisela no En principio damisela no quisiéramos meter Porque no... Bueno, son un poquillo... Tienen mucho carácter Y para tan poquitos litros no queremos Uno así que sea pacífico, tranquilito Que pueda comer seco Que sea fácil de cuidar y nada Y algo así Pues nada A ver si nos echáis un cable Nos ayudáis Y nos aconsejáis a alguno A ver qué tal, ¿no? Sí Pues nada Chicos Hasta aquí este vídeo Esperamos vuestros consejos Vuestras recomendaciones Y nada Un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós